¿Me quieres? Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Y tú ¿Me quieres? Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que te pienso otro ser Conmigo yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Yo te quiero y también te extraño ¿Me quieres? Te quiero Sí, sí, te amo Confirmo a diario Tus manos El destino Yo te quiero y también te extraño